Bien, se está ventilando ahora mismo una posibilidad, se está estudiando una estructura legal para sumar votos a lo que parecía una solitaria moción, un solitario pedido de la señora Patricia Chirinos, congresista de la República, y ayer hablábamos con César Campos, precisamente, aparentemente había, no todos estaban, digamos, armonizados bajo la batuta de la presidenta del Congreso, pero hoy día han cambiado las cosas, se han sumado más firmas, por lo pronto, de su misma agrupación política, y recientemente ha habido un giro, digamos así, en la política. Está, bueno, no sé si es posible, por alguna razón acabo de hablar precisamente con el secretario general de la Agrupación Fuerza Popular, porque hace unas horas, hace poco tiempo, la presidenta del partido, la señora Keiko Fujimori, prácticamente lo que ha anunciado es la sumatoria a esta moción. Acabo de hablar con el secretario general, el señor Luis Galarreta, y me parece que ya está con nosotros. Señor Luis Galarreta, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Sí, buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por la llamada. No, al contrario. Muchas gracias, porque entiendo que está en sus quehaceres, obligaciones como parlamentario andino. ¿Cuál es el giro que está dando ahora en la política respecto de este pedido de vacancia que, digamos, ha convocado la señora Patricia Chirinos, que está en el Consejo Directivo del Congreso de la República? Sí, bueno, como bien creo que lo has hecho en tu resumen, antes de que me des la entrada, la moción, y fue una moción que tomó de sorpresa a la cara de toda la bancada, por cuestiones del destino justamente para el Parlamento Latino, tenía unas actividades por el Congreso, estaba por allá, y vi eso, que había una sorpresa, y en el caso de fuerza popular, también teníamos, digamos, una situación que no se había comentado, ni evaluado ese tema ni decidido. En el transcurso de la tarde, es que ha habido, además, una reunión de bancada, porque me llamaron como miembro del Comité Político por teléfono, porque estaba mencionando el Parlamento Latino, y supe que iba a haber... ¿Aló? Sí, sí, estoy escuchando, que supo que iba a haber... Sí, se escucha bien, ¿no? Porque yo escuché un poco... Muy bien, muy bien. Sí. Ya, perfecto. Entonces, había una reunión de la bancada en la tarde, obviamente han tenido diferentes opiniones también a los del Comité Político, y luego de un par de horas de una reunión de la bancada, creo que ha sido en suma, en la mayoría de los casos, porque, como ellos, nos ha tomado sorpresa. Y si bien es cierto, no se había hablado al momento, si bien es cierto, no se había coordinado con los otros grupos, últimamente se coordina mucho, desde la presidencia de la congresista Carmen Alba, las comisiones y las diferentes mociones se conversan mucho con los grupos de oposición, y si bien es cierto, creemos también que la propia sustentación de la moción le falta para, digamos, si quiere, políticamente o políticamente un poco más de peso, en fin, lo que fuese, la conclusión de la bancada que ha anunciado la presidenta del partido, me llamó justo antes de sacar el Twitter y contándome qué había decidido la bancada, es que, más allá de cualquier atingencia, hay una obligación moral que nos lleva a respaldar la moción de vacancia. La obligación moral, básicamente, está referida a que no vemos un gobierno que esté realmente encaminando al país hacia... Aunque ya no sabemos cuál es el norte, porque, por último, si la izquierda gobierna, obviamente habrá que debatir democráticamente, pero acá ni siquiera sabemos si nos gobierna una izquierda, nos gobierna un grupo radical, nos gobierna una situación de vicios, de corrupción enorme, como el caso del señor Bruno Pacheco, el DIN. Entonces, han decidido, los señores congresistas, yo no, por lo aparte de estar reuniendo a Cali y otro, pero han votado los señores congresistas, y han decidido respaldar la moción de la congresista chilena. Eso quiere decir que se está estudiando la modificación del reglamento del Congreso de la República para ser viable, se está hablando de una... que el camino ya no sería una vacancia, sino una suspensión en el mandato presidencial. No, mira, a nosotros nos han hablado de una moción de vacancia. Es verdad que hay otra figura, no la hemos conversado, no han hablado todavía de ninguna modificatoria de la norma para el término de la suspensión. Creo que con la suspensión, en algún momento, eso se planeó, me acuerdo, en la clase de Descarra, cuando cerró ilegalmente el Congreso anterior, con un mal uso de una cuestión de confianza que se hizo en este momento y que ahora se necesita terminar legislar. Lo que se habla es una moción de vacancia que requiere, además, de 26 firmas para presentarla, pero requiere la admisión de 52 votos y requiere una aprobación de 87 votos. Yo lo que sé es que, en el caso de nuestra bancada, ni siquiera han evaluado, porque probablemente ni siquiera se tengan los votos. Lo que han evaluado es la situación en la que se anulita, digamos, lo que viene ocurriendo con el gobierno, estos cambios de ministro, la verdad es gobierno. Y más allá, repito, de que podría haberse preparado una mejor moción, se ha podido coordinar con los más grupos y que todos estaban de acuerdo, acá no hay ningún cálculo. Es decir, probablemente ni se tengan los votos, pero la posición moral que corresponde y lo que eso ha sustentado la pantalla ha decidido es que van a respaldar la moción de vacancia, no es decir, la firma para presentarla. Porque esta sería una primera aproximación para una próxima oportunidad. A ver, yo estoy muy alejado un poco de los medios, la verdad, con un periodo de sinceridad, porque creo que los actores hoy día son los señores congresistas, según nosotros, 24 señores parlamentarios en el Congreso de Estado Popular. Nosotros hemos señalado muchas veces, y muchas veces nuestro pobrecito, y yo la poca que he salido en los medios de comunicación, es que si el presidente Castillo, lamentablemente, continúa en la situación como la que vemos nosotros, es decir, hay ministros que han sido destinados por él, por la propia ministra Vázquez, que ha tenido que cambiar un gabinete en menos de dos meses, cambia el ministro a cierto tiempo, hay una rotación de ministros, digamos que ha tenido un récord. Entonces, yo siempre he señalado que hay una herramienta constitucional que es la vacancia. No es que estemos punteando, que no sé qué término lo estoy poniendo yo, pero los grupos de oposición, no, pero incluso todos los grupos de oposición tienen claro que no es lo que más quisiéramos, lo que quisiéramos es que el señor Castillo incluso evalúe que en el Parlamento hay casi 60, 70 votos que llevaron a Mari Carmen Alba a la presidencia, que podría darle gobernabilidad y defenderse de quienes la verdad es un tira y afloja en el gobierno, entre la izquierda radical y el señor Serrón, con bastantes filoterroristas que hemos tenido de ministros, lo cual es grave, con otro grupo también que nos ha gobernado con el señor TPC, con el señor Vizcarra, con el señor Humala, que me refiero a que manejan hace más de 10 años el poder en el Perú, y la Fiscalía de pasada también, y algunos sectores del Perú judicial. Entonces, este tiene afloja, se ve que hay un desgobierno. Entonces, más que puntear milagros ni vamos a hacer un primer intento, no. Simplemente es que hay una moción, no nos ha gustado mucho la forma, pero finalmente hay un derecho constitucional de la parlamentaria chilino de presentarlo, y la bancada siente que más allá de cualquier, digamos, exquisitez de la moción o del momento, del tiempo, considera que es una moción que tiene que tenerse respaldada por nuestra bancada, por lo que lamentablemente vemos en el gobierno. Qué pena que no pueda el gobierno darte cuenta de que para gobernar tienes que simplemente sentarte a conversar, y no hay ese interés, hay solamente un grupo que dirige, ya se peleó con una parte que dirige, me refiero al señor Sarrón, pero no hay norte, no hay norte, y lamentablemente eso es muy perjudicial al país. Correcto. Muy bien. Muchas gracias por esta apreciación. Sí, y es bueno, probablemente, a la luz, digamos, de un cierto alejamiento, pero uno siempre es actor político, es bueno porque uno va midiendo y tal vez con menor pasión puede razonar, porque la política no es emotiva necesariamente, aunque se caracteriza, pero también hay que hacer cálculos. Lo que pasa es que la palabra tiene un estigma, ¿no? Voy a calcular, a ver, pero uno tiene que ir calculando, sopesando, ¿no? Sí, sí, entiendo, entendí la, digamos, por dónde iba el enfoque, pero en nuestro caso, repito, al margen de que, y yo creo que no, no creo que se lleguen los 87 votos, no sé si ni siquiera tienen los 52, creo que por el país, por la democracia, por la tarde, que hay gobernabilidad, creo que sí hay que respaldar la moción, que es lo que ha decidido la bancada, y finalmente creo que esto puede ser ya más de una señal para que, a ver si no se logran los votos del señor gobernante, presidente Castillo, se dé cuenta que así no va a llegar, vamos a tres meses, así no va a llegar un año, o sea, es imposible. Ojalá, ojalá vamos a ver qué suerte corre, que es la moción con los demás bancadas, ¿no? Ahí estaba la respuesta, justamente, en estos últimos segunditos. Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular, muchas gracias por este tiempo. A una próxima ocasión. Buenas noches. Buenas noches. Bien, hemos escuchado las palabras, la posición, ¿no es verdad? Y creo que si leen bien, esto de leen es una figura, figura solamente una forma de decir, en la última parte está justamente la respuesta. Bien, vamos a ir de inmediato para saludar y vamos a girar sobre la educación. Y antes, nosotros éramos muy descreídos de la educación. La respuesta es una crisis de la educación. ¡Gracias!